Estaba a Bermúdez que hoy ya le dieron de alta a la mujer, a la beba, y nos vamos todos con Manuela. Nos vamos a casa con Manuela y con Camila. Si te tienes una cara que ya lo dice todo. La verdad estamos muy felices, bueno, qué sé yo, la nena está sana, mi señora está bien, y bueno, ahora nos vamos los cuatro para casa. ¿Cómo sos como papá? ¿Cambiar pañales? ¿Estás así al tanto o sos más de mirar? No, 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 soy de estar, soy de estar, de cambiar los pañales, de... no sé. Cuando llora la noche, decía a tu mujer, no sé, la cuido yo, vos tratas de dormir, no, eso con el tema del sueño, ¿cómo hacemos? No, no, nos combinamos, si necesita que la ayude, la ayudo. Ahí está, mira, divina, aparte está re despierta, contame cómo es, estas pocas horas de vida que tiene, pero contame. No, nació con 3.600, llora cuando tiene hambre, y pego unos buenos grititos, pero no, está bien. Bueno, y ahora disfrutarla, bajar, ¿cómo está tu vida últimamente? O ahora dedicado, obviamente, de lleno a Manuel. Sí, sí, ahora, bueno, después veremos, si volvemos a bajar, ahora, vamos a ver. Hay propuestas, tenés que volver a la televisión. Gustavo te lo pide, escúchame, todo el mundo. Sí, no, hay, hay, hay algunas propuestas, así que por ahí volvemos, vamos a ver. ¿El año que viene o en el verano? No, el año que viene. Sí, porque es hermoso, y bueno, que siga todo bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Como un cascabel que acunace un clavel en un rato de...